¡Aleluya, Señor! Amigos, aquel que te lleva en este país Se llama rey de reyes y señor de señores ¡Aleluya! ¡Oh, hermano! ¡Oh, querido amigo! ¡Oh, querido amigo! ¡Tencaste tu país! ¡Tencaste tu raíz! ¡En busca una mejor vida! ¡Te fuiste llorando! ¡Te fuiste, es muy triste! ¡Dejando a tu familia! ¡Le toca cantar conmigo, hermano! ¡Regresa pronto! ¡Regresa, mi hermano! ¡Tus hermanas te esperan! ¡Tus esposas también! ¡Ay, una iglesia esperándote! ¡A pasarte, esperándote! ¡A pasarte, esperándote! ¡Ya no tardes más! ¡Ya te queremos! ¡Te llevo aquí! ¡Beticiones, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Beticiones, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Beticiones, hermano! Pero antes estás ahí Pero antes te marchaste Hiciste muchas promesas De servir a Dios eterno ¡Tus promesas cumplen hoy! ¡Y no te olvides de tu Señor! Por lo que has recibido ¡Regresa pronto! ¡No te olvides de tu Señor! ¡Tus esposas también! ¡Ay, una iglesia esperándote! ¡Ay, una iglesia esperándote! ¡Ya no tardes más! ¡A la que queremos! ¡Ya te queremos! ¡Ya te llevo aquí! ¡Alabanos a tu nombre, Dios! Bendiciones familia, desde allá de los Estados Unidos Gracias hermano Daniel Jerez Bendiciones hermano, también hermano Rudi Desde allá de los Estados Unidos Gracias por tu apoyo hermano Bendiciones Bendiciones